muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos a Timberville, a Cities Skylines y vamos a continuar trabajando hoy donde lo dejamos ayer así que nada había empezado a grabar este capítulo cuando me he dado cuenta que no he venido con los deberes hechos así que he parado y he dicho no voy a hacer los deberes por una vez y volvemos aquí bueno tenemos bastante demanda de residencia con lo cual pues he cogido unos estilos de hecho estos estilos espérate porque ya me están construyendo vamos a ver calma esto lo he expandido demasiado igual se me ha ido de las manos vale principalmente porque he cogido varios estilos y no sé si me interesa tener todos esos estilos aquí en el centro así que de momento vamos a ir expandiendo esto poco a poco y ya está vamos a borrar todo lo que expandimos cualquier cosa copiamos y pegamos las las leyes entre los distritos diferentes de aquí de centro y a correr pero bueno de momento vamos a ir poquito a poco vale borramos todo esto para darle al play aunque antes de trabajar por aquí creo que tenemos que ocuparnos de otros problemas y ahora os los muestro vale tenemos aquí está bien hay ciertas muertes y tal es normal pero tenemos problemas con las basuras por aquí por allí enormemente y aquí en lo que se me había ocurrido es poner una planta de incineración vale yo creo que puede quedar más o menos bien en este tipo de industria así que la ponemos aquí mismo vamos a subirlo lo único un poco porque está feo de por aquí y estos troncos yo creo que lo que vamos a hacer es borrarlos gente porque está un poco y listo bueno vamos a ver si esto vale nos falta agua bien ya empieza a solucionar este problema de aquí y bueno pues yo que sé que nos ayude por allí también nuestro distrito minero que está aquí encima la falla te es una distracción minera de cereza vale pues bueno tiene parece que tiene los mismos problemas pero creo que puede aguantar por cierto igual lo que podríamos hacer antes de nada es ampliar un poquito este distrito por ejemplo por ejemplo metemos una carretera a ver vamos a joder un poco unas industrias que hemos levantado aquí pero no me no me importa de hecho mira vamos a quitarlas y a borrar quítate del medio quitamos esto y esto perfecto y ahora venimos por aquí porque no me deja este espacio ya está ocupado por esto quita es posible que sí vale bueno pues dejamos este cruce y aquí vamos a empezar a ampliar la parte de minería que podemos poner habíamos metido a ver un barracón minero el barracón por el barracón yo creo que se puede quedar vamos a quitar también este el tema de estos cables vamos a ver estos cables vamos a dejarlos de aquí hasta aquí y nos cargamos estos ahí te he visto vale y ahora nuevamente nos vamos aquí a por la minería y este barracón pues quizá vamos a ampliar esta zona vamos a ampliar esta zona por ejemplo así y ponemos el barracón aquí por ejemplo uff que feo eh que feo ha quedado tío eh perdón es movit no picar el segmento no lo que quiero que me bajes es el nodo vale este bajar un poquito también vale y este y este un poquito también perfecto esto ahora habrá que bajarlo también un poquito no mucho pero sí un poco ahí te he visto bueno ahí me convence un poco más vale ¿qué más podemos poner? pues además del barracón minero tenemos la planta de fabricación de vidrio que esto no sé si ponerlo exactamente aquí quizá al lado de la central de carbón vale me puede valer y vamos a poner por aquí en principio más almacenes vale entonces volvemos aquí tenemos un almacén de estos y otro almacén de este es que espacio ocupado no 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 hay espacio ocupado por nadie pendiente demasiado pronunciada ah vale 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 ah vale bien vamos a suavizar esto un poco un poco un poco mayor por favor creo que lo vamos a hacer mejor con movie cogemos esto lo ponemos así y esto un poquito así perfecto y ahora volvemos aquí y que esto se ajuste pendiente demasiado pronunciada vale nuevamente nos vamos a la herramienta esta y la ajustamos un poco nos deja ahora ahí sí no pendiente demasiado pronunciada acabo en la leche que le van a dar oye la música no está un poco alta vamos a ver por lo menos a mí me lo parece vamos a bajarlo un poquito a mí la música de The Cities no sé es extraña para mí a veces pega unos subidones después pega unas bajadas no lo entiendo muy bien vale vamos a ver movie estoy un poco torpe hoy la verdad no sé no tengo el día muy cristiano hoy volvemos a esta herramienta perfecto y no en lugar de elevarse lo que necesito es que te eh nivelar terreno así ahí te he visto mucho mejor venga ahora sí a la décimo novena va la vencida ahí te veo bien pues tenemos estos dos vamos a darles por supuesto que el agua que se merecen por aquí y por aquí perfecto les falta la luz lo único bueno pues no sé podemos tirar un cable de aquí hasta aquí tranquilamente perfecto y aquí en minería teníamos la planta esta de vidrio que ya la hemos puesto y la mina pequeña que ya la hemos puesto tenemos una mina subterránea pequeña vamos a ponerla por ejemplo aquí esta creo que queda bien ahí con este cortado que le hemos metido a la a la montaña no de hecho vamos a poner otra igual ahí te veo vale nos falta el agua por supuesto pues ahí la tenéis y con esto yo creo que listo bien sobre el petróleo también había crecido un poquito vale con lo cual vamos a darle también pues yo que sé alguna cosilla nueva petróleo por ejemplo tenemos estas torres ya de extracción que son un poco mayores las podemos dejar donde quizá vamos a ver vamos a ampliar esta carretera por aquí yo creo que estos árboles deberían salir todos por lo menos los de este lado vamos a ver ya os digo estoy un poco espeso no sé que creo que ha sido el trabajo porque madre mía como estamos hoy vale vamos a quitar estos troncos también que no pintan nada tío ahí no sé el que los ha puesto quiero decir yo sé que ha creado el mapa con cariño pero no sé los troncos muy bien muy bien han quedado bueno vamos a ver venimos por aquí vamos a poner por ejemplo más zona de extracción por aquí ponemos una torre aquí otra aquí otra aquí otra aquí otra aquí y otra aquí tenemos también la planta esta petroquímica que podríamos poner justo en la entrada bueno pues puede ser justo en la entrada y una reserva de crudo que la reserva de crudo pues podría estar perfectamente mira vamos a unir esto así no entiendo por qué estas cosas se quedan así tan elevadas vamos a intentar suavizar esto no no es exactamente esto lo que yo quería hacer vale ahí se queda un poco mejor esto perfecto lo único que esto se ha quedado un poco deforme ¿no? ¿no? es así claro tiene esta cuesta abajo vamos a dejarla vamos a dejarla y la planta esta de reserva de crudo la podemos poner aquí y un barracón de estos de petrolífero el barracón petrolífero en este caso mira lo podemos poner podemos poner dos aquí delante de la planta de cineración bien ¿qué nos falta? pues nos falta agua y nada más ¿listo? bien perfecto pues ya hemos ampliado no me termina de convencer esto de verdad vamos a hacer lo siguiente voy a cargar este y este y vamos a poner una curva suave aunque no yo creo que no queda muy bien las curvas bueno queda bastante mejor que como estaba sinceramente bien vale nos volvemos ahora bueno vamos a ver cómo está nuestra ciudad ¿qué nos pide? que gente preparada igual no hay suficientes clientes vale ¿por qué? porque de repente no tenemos más demandas ¿por qué? porque creo que están creciendo y deshaciendo las cosas aquí puede ser ¿por qué las demandas? es que me di un montón de mods igual se joden población 0 7249 vale ahora se están estamos perdiendo población ¿por qué gente? vamos a hacer lo siguiente a ver nos venimos aquí vale los demos los tenemos activados vamos a quitar este y este y le vamos a dar el de vamos a ver cuál era el que ecletic este vamos a darle vamos a ver si funciona o qué es lo que ocurre todo esto está zoneado sí vale ahora parece que empezamos a tener un poquito de demanda vamos a pasar esto un poco rápido empiezan a venir lo que pasa que ah vale ahí ya empieza a venir solo que se suple en el momento vale se suple muy rápido vale yo no sé cuánta gente esto puede albergar una familia de 5 8 de 8 7 de 7 0 de 8 vale este edificio de residencia de alta densidad vale histórico bien no sé igual son más feos que un calcetín sudau los edificios que he cogido pero bueno vamos a ver cómo se comporta y cómo nos crea estos barrios bien mientras tanto vamos a poner aquí por ejemplo de educación cómo vamos de colegios bien de institutos bien sí que nos faltaría una facultad como no quiero poner de momento el campus porque no me apetece vamos a poner una facultad pues de la forma más simple vale de hecho quizá ponemos dos vamos a poner dos facultades aquí eso es listo y nos faltaría quizá la biblioteca ¿no? tenemos una biblioteca universidad coño tenemos aquí una universidad 75.000 biblioteca pública la ponemos quizá aquí o aquí mismo creo que aquí puede quedar bien lo que pasa que claro lo que le va a gustar es a esta gente yo creo que estos estos se merecen una biblioteca pública ¿dónde se la merecen? pues bueno la industria de aquí hemos dicho que va a desaparecer poco a poco con lo cual este que estamos haciendo lleno 25% lleno pero bien lo estamos vaciando ¿qué está ocurriendo con este? detener el vaciador estamos vaciando ¿por qué? ah vale porque queríamos ponerlos allí bien vale sobre la industria esta de aquí la vamos a quitar vamos a ver vamos así y esto lo quitamos perfecto y lo vamos a hacer a mano lo que vamos a hacer antes perfecto total demanda industrial no tenemos porque hemos puesto bastante industria ahora así que pegará un bajón en nuestros ingresos pero bueno es lo que hay bien 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 perfecto ¿qué vamos a hacer entonces ahora? vamos a eliminar también algunas cosillas por aquí que este dibujo hay que hacerlo un poquito mejor ¿vale? un poquito mejor hay que hacerlo y vale quitamos este por aquí y ahora de hecho vamos a darle al pause para hacer esto porque si no igual la liamos guapamente vale perfecto vamos a ver entonces vamos a copiar esta carretera y la vamos a traer hasta aquí y de aquí quizás una curva un poco pronunciada no mucho yo creo que para esto que hemos cerrado creo que quedaría bien incluso podemos empezar a expandir un poquito por aquí la ciudad también por este lado de baja densidad podríamos poner por ejemplo aquí algún mercado no sé alguna historia así ¿vale? esta rotonda ¿cómo haríamos la incorporación? ahí va que se me va que se me va que se me va la historia es me gustaría que esto se incorporase hasta aquí pero de una forma bonita y elegante ¿vale? una rotonda aquí pues igual podría ser igual podría ser por ejemplo esta esa está un poco feata la verdad vamos a hacer lo siguiente vamos a coger este de aquí hasta aquí tendría que haber 14 no de aquí hasta aquí 7 de aquí hasta aquí 7 de aquí hasta aquí 7 y de aquí hasta aquí 7 vamos a hacer esto como Dios manda porque es que si no después se lía la maneja vale perfecto cogemos las carreteras estas de autopista aquí la hemos puesto de dos líneas de dos líneas y yo creo que sería suficiente además si esto es de dos líneas también creo que debería ser suficiente vamos a ponerla de dos líneas venga ahí perfecto vale ahora copiamos esta carretera que no sé cuál es ahí bien y vamos de aquí hasta aquí hay 16 bueno pues yo creo que deberíamos dejar 7 vale 7 de aquí hasta aquí 15 7 7 venga desde aquí hasta aquí 7 perfecto bien pues vamos a hacer las incorporaciones que pueden ser también de tipo autovía eso es por ejemplo aquí y aquí aquí y aquí lo único tenemos que cambiar esta eso es listo esto lo quitamos y esta rotonda también después de lo que nos costó hacer esta historia bueno que vosotros no lo viste lo hice fuera de cámara pero bueno me jode un poco vale vamos a ver estos son de salida hemos dicho con lo cual esta iría más o menos de aquí hasta no así y así más o menos me puede valer vale lo único que tenemos que hacer ahora las incorporaciones un poco más suaves porque así no me molan vale este por aquí este por aquí está por aquí perfecto bien y ahora este la verdad que este me gustaría que fuese más así y está un poquito y está un poquito más así vale perfecto entonces este lo podemos juntar un poquito más y este separarlo un poquito por aquí no me termina de convencer esto pero es que la única forma de hacer algo así más suave vale vamos a quitar entonces ahora esto y vamos a ver cómo esto se queda yo creo que bien este sale es aquí ese para aquí y ese para allí este para aquí y este para aquí bueno yo creo que bien que ha quedado algo majo bueno por ahí nos abandonan una casa o un comercio no lo sé y aquí pues nada solo pues esperará que esto desaparezca vale de hecho mira ya sé lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer una estación del tren lo que pasa que no espérate espérate la estación del tren debería ser mejor por aquí para unir esta línea con esta de aquí o o no es que la idea era meterla por aquí en realidad oye cómo vamos por aquí bueno poquito a poco van creciendo no sé bueno no sé vamos a preparar por aquí vale una cosa que se me había ocurrido lo del pescado vale tenemos por aquí activados algunas cosas tenemos fábrica del pescado la fábrica del pescado convierte el pescado fresco de puertos y piscifactorías en conservas de pescado que se entregan a las tiendas en las zonas comerciales y el mercado del pescado vende pescado fresco de puertos y piscifactorías a los clientes sin convertirlo en viernes bien pues yo creo que por ejemplo este puede estar tranquilamente aquí el mercado y la fábrica vamos a dejársela al pueblo pesquero porque creo que son los que en teoría es la disculpa de que es el pueblo pesquero que le da trabajo entonces por ejemplo podemos tirar una calle como esta eso es hasta aquí no se van los malditos props estos jodidos de verdad que los los troncos estos el que hizo el mapa vamos se quedó a gusto poniendo los troncos vale este es el mercado vale pues la fábrica del pescado la podemos poner tranquilamente aquí necesitará agua sí posiblemente sí lo que no necesita en principio es energía bueno pues que aquí esta gente venga a currar el pueblito pesquero a esta fábrica perfecto bueno vamos a ver qué más qué más qué más qué más qué más aquí tenemos el mercado perfecto vamos a ver algunos de estos edificios grandes almacenes no no es el momento de poner grandes almacenes tenemos el estadio de fútbol tenemos aquí quizá estatua de la riqueza plaza lazaretto se puede estar orgulloso estar enfermo bueno contaminación acústica 25 entretenimiento esto que genera centro comercial del ahorro pues yo creo que el centro comercial del ahorro puede venir muy bien por aquí porque este al fin y al cabo aunque no lo quieran es un pueblo relativamente humilde donde está la pasta es en el centro de la ciudad vamos a ver vamos a poner este por ejemplo hasta aquí no ahí nos sale el jodío lo cortamos un poquito y ahora con movid cogemos a este y lo ponemos ahí te he visto lo único que debemos pintar el suelo eso es porque si no queda muy feo y por aquí también hay otro pedacito perfecto bueno pues ahí tenemos al mercado y ahora volvemos aquí y este mercado pues quizá lo podemos poner aquí detrás me parece que sí y aquí lo que podríamos hacer son unos parkings por ejemplo quitamos esta vía y nos vamos aquí nos vamos hasta aquí esto va a ser un poco exagerado por aquí pero por ejemplo podemos hacer unos 10 hasta aquí y otro de 10 hasta aquí y otro que aquí bueno me puede servir ha quedado ha quedado un poco extraño esto pero bueno lo aceptaremos de momento vale ahora hay que poner esto que siempre es un coñazo porque hay que alinearlo bien y no es fácil vale uno y dos uno y dos y dos perfecto vale vamos a poner para los discapacitados ojo cuidado porque este hay que subirlo un poquito o el propio este hay que bajarlo este otro poquito este otro poquito o sea cuando bajamos uno se nos jode el vecino por lo que estoy viendo joder no me jodas tío vale pues mira vamos a hacer lo siguiente nos cargamos este este también y este también este también este también y este también y dejamos solo este ya está y ya está y nada más y vamos a hacer una cosa vamos a alargar este segmento un poquito no mucho vale pero es que me gustaría y este y este quitamos esto lo movemos hacia aquí porque me gustaría meter una plaza para menos válidos porque si no los pobres van a tener que andar vamos a hacer la la ciudad pues lo más accesible posible vale pues vamos a ver metemos este por aquí y este otro por aquí ahí te he visto perfecto necesitamos un más por aquí yo diría que no pero bueno como me está poniendo el semáforo en todos vale perfecto vamos a poner entonces quizá un poquito más de comercio por aquí o podríamos poner unas pequeñas oficinas vamos a poner unas pequeñas oficinas aquí este no y este y este tampoco por ejemplo estas oficinas pues llevarían un poco la contabilidad de lo que se está vendiendo en estos mercados se me ocurre no sé voy a poner esto aquí así perfecto incluso podríamos por ejemplo poner este traerlo hacia aquí y poner más oficinas por aquí por ejemplo todas estas y todas estas y este aquí no es necesario ya este aquí tampoco y ya hay más vale esto podríamos poner oficinas quizá al lado de los bomberos no es buena idea poner oficinas no vamos a quitar estas oficinas de aquí esto está medio al lado pero como está en la otra acera me vale vale perfecto vamos a dejar esto crecer vale a ver que le parece a la gente pero bueno no sé yo creo que debería funcionar bien como está el tema de los cementerios igual yo creo que deberíamos subir el presupuesto de esto presupuesto vamos a ver de sanidad vamos a ponerlo al 100% venga aunque sea un pico porque lo es pero bueno vamos a ponerlos al 100% a ver si vale ya empezaron a salir coches por lo menos ahora tendremos el doble y no tendremos tantos problemas de muertos en la ciudad que nos dice no hay clientes suficientes bueno calma poco a poco poco a poco tendréis clientes vale el cementerio no el vertedero se está vaciando poco a poco de hecho no sé si ahora se está dejando vaciar vamos a ponerlo ahí en principio si vale bueno bien como vamos con la ciudad de demanda bueno pues va creciendo poquito a poco pero va creciendo estos barrios pues hombre no está quedando todo lo bien que me gustaría de hecho va a quedar aquí bastante hueco detrás porque parece que son edificios de 3x4 no sé bueno aquí están creciendo algunos más bien me gustaría poner el ayuntamiento lo que pasa que para el ayuntamiento podemos buscar el ayuntamiento ayuntamiento tenemos ayuntamiento municipal y palacio de Amsterdam no yo creo que con el ayuntamiento municipal es suficiente lo que pasa que el transporte público tiene que mover 3000 pasajeros a la semana oye hablando de transporte público vamos a ver cómo está tenemos aquí vale turistas 3 por semana vale esto es porque estamos moviendo pasajeros bueno yo creo que van todos llenos no hay mucha gente esperando quizá podríamos poner un vehículo más o dos vamos a poner dos vehículos más y en este lo mismo dos vehículos más iría un poco más desahogado pero yo creo que ya con eso supliríamos todo esto vamos de sobra pero bueno el trollebus está siendo bastante utilizado y eso me mola vale así que que bien y en principio sobre el tráfico cómo está por aquí bueno está más o menos tranquilo sí que es cierto que aquí hay pues bueno más congestión aquí también esto es porque acabamos de sacar seguidos nuestro trollebus pero en cuanto esto se suba y este parta pues debería debería caminar es que igual poniendo dos más me he pasado vamos a quitar uno venga vamos en lugar de once vamos a dejarlo en diez a pesar que es que este lo necesita esta línea quizás la otra que le podemos quitar más no también lo necesita vamos a dejarlo vamos a tenerlo que dejar ahí vale bueno oye bien por aquí están abandonando edificios cuál es el motivo me gustaría saberlo no lo sé supongo que es porque faltan clientes de todas formas vale oye si faltan clientes chapáis el negocio y cuando haya clientes haya demanda pues lo abréis y ya está claro esta gente creo que les ha quitado les ha quitado demanda posiblemente bueno poco a poco esto se va rellenando y debería haber más demanda ¿qué vamos a poner aquí mientras tanto? bueno pues vamos a poner un parquecito que podríamos poner por ejemplo este jardín botánico que además creo que queda bastante guay vamos a quitar lo único este eso es centrado no sé dónde quedaría aquí por ejemplo yo creo que sí vale podemos este jardín botánico que le tiene que molar bastante a la gente además coge todo el barrio y creo que podemos poner quizá un campo de fútbol este campo de fútbol abarca también pues prácticamente todo con lo cual igual lo podríamos poner aquí encima un poco más apartado lo que pasa es que ya tendríamos que subir a la colina y eso no me termina de molar vamos a ponerlo vamos a ver volvemos a los parques quizá aquí aquí ya no coge a todo el barrio ¿vale? sobre la luz ¿cómo está por aquí? vamos a hacer lo siguiente vamos a tirar de aquí hasta aquí por ejemplo quitamos estos que nos molestan y podríamos plantar el campo de fútbol aquí también en el centro le pegamos un buen corte a esto vamos a ver si conseguimos suavizarlo un poco porque realmente queda feo pero tampoco lo conseguimos suavizar mucho vamos a ver electricidad de aquí hasta aquí en principio ¿vale? agua llega perfecto esto lo tenemos que suavizar más está muy feo muy feo no 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 me jodas al contrario lo que pasa es que vamos a crear quizá una pendiente muy pronunciada ahí arriba bueno vamos a hacer entonces esto así creamos una carretera alrededor quizá con estos árboles cogemos esta y creamos así así y así ¿vale? esto se queda un poco más suave como podéis ver aunque claro se queda más suave porque esto se eleva y no quiero que se eleve pero bueno me gusta más así con la carretera ¿vale? por lo menos a mí no sé a vosotros igual a vosotros os parece un esperpento pero bueno a mí me gusta un poco más así vale y ahora lo que me gustaría poner por aquí son unos parkings por ejemplo eh donde estamos aquí nuevamente cogemos este y pues podríamos meter hasta aquí y con este otro hasta aquí por ejemplo ese va a ser muy exagerado no sé hasta dónde habíamos puesto hasta aquí yo creo que sí ¿no? sí vale bien pues lo que tenemos que hacer nuevamente de aquí y de aquí es bajarlos quitamos quitamos este segmento que no sé por qué está seleccionado y lo bajamos también un poquito ahí genial y entonces ahora lo que tenemos que poner pues son las las marcas esto de poner las marcas es lo que menos me gusta de verdad es un coñado pero bueno venga vamos allá vamos a ello de hecho lo que voy a hacer es lo siguiente en lugar de ponerlas de así a pelo voy a copiar esta y esta que por lo menos están rectas y están dos ¿dónde estamos? aquí las copiamos y las tramos aquí perfecto de hecho espérate espérate esta esta no a ver estas dos eh quería copiar vamos a ver con la leche vale quitamos este y quitamos esto y esto y el segmento a ver segmento fuera y fuera ahí ahora sí eh copiamos y nos lo traemos por aquí lo intentamos poner más o menos recto bueno lo intentamos no lo ponemos vale pues yo creo que entiendo más o menos más o menos quizá joder que susto me ha pegado vale ha crecido la la industria del petróleo un poco eh hay un milímetro por aquí ahora 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 vamos a acercarnos un poco mejor para trabajar mejor uno ahí y el otro aquí perfecto vale este vamos a ver por qué no se nos ve vamos a coger este segmento bajarlo un poquito este se puede subir de momento no ahí 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 este está ras de suelo y este también nuevamente cogemos esta herramienta vamos a intentar suavizar eso es un poquito más mira si se suaviza parece que mejor joder estamos con los troncos por aquí tío de verdad no sé que le dio al que puso mira 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 todo tronco estos al que puso tanto tronco en el mapa tío que pasaba vale mira está encajado bien aquí bien después podemos decorar y mejorar esto un poquito vale pero bueno creo que esto ha quedado guay aquí y esta gente debería estar feliz ya con todos estos parques pues mira esta gente no termina como de hacerle parece que podríamos poner por aquí de servicios públicos creo que vamos bastante bien de esto biblioteca la biblioteca aquí igual la biblioteca me gustaría ponerla por aquí la podemos poner quizá para que venirse a estudiar a la biblioteca pública y tener un dolor a pesca de té no tiene que ser muy agradable donde podríamos poner la biblioteca pública por cierto sé que tenemos que tocar este parque pero es que la verdad que estoy sin inspiración para hacerlo y tampoco quería hacer algo no sé muy feo la biblioteca pública igual la podemos poner cerca del cementerio igual tampoco es la mejor opción lo que pasa es que me gustaría que englobase a esta gente donde estamos aquí hombre la podemos poner lo que pasa que al lado también de los comercios no sé si es la mejor opción esta zona la mejoraría vamos a poner una aquí que la gente venga a pasear quizá podríamos poner un pequeño parking aquí la policía está detrás no sé si es la mejor idea pero bueno ay 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 bueno no sé venga esto poquito a poco va creciendo aquí veo unas chimeneas que no sé si me terminan de gustar pero bueno es el estilo que le hemos puesto vamos vamos a aceptarlo por lo menos durante un tiempo estas cosas gente las tengo que ir controlando mejor pero supongo que esto necesitaremos muchas horas de vuelo vale esto como va está vacío 9% lleno madre mía lo que le está costando a tú y esto como va 59% lleno y 35 pues vamos a poner una planta de incineración y estaría bien aquí también vamos a ver esto está aquí no espérate calma aquí aquí bien lo que pasa esto es bastante grande aunque tenemos aquí un centro de reciclado muy grande que puede encajar muy bien aquí lo que pasa que ya nos estamos metiendo en la roca esta nuevamente que no me gusta ni un poco vamos a coger esta carretera vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho con el campo de fútbol igual por aquí lo que sí que podemos poner es la planta de incineración esta grande que esta quema cuánta basura capacidad de camión de la basura 30 capacidad de camión de la basura 25 15 y 27 índice de procesamiento 48.000 a la semana y este 59.000 pues por la diferencia de precio no nos compensa ni de coña es bastante marfeota esta lo sé pero vamos a poner esto aquí dos plantas de estas y este gran centro de reciclaje y con esto a ver yo creo que las basuras deberían ir suave por un buen tiempo eso sí lo que vamos a necesitar hacer vamos a coger este segmento este y este y lo vamos a poner a la altura del objeto puede ser este ahí y ahora nuevamente con esta herramienta suavizamos un poquito el terreno que se queda mucho mejor perfecto no sé por qué con las carreteras se suaviza mucho mejor bien 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 esto quizá queda un poco feo de la forma que lo hemos puesto no sé la idea es quitar los vertederos en algún momento y meter solo reciclaje y plantas de incineración ¿vale? bueno ¿cómo va el tema de la basura por aquí? bueno esto se ha solucionado en principio estos no tienen ninguna demanda aquí hay gente trabajando caminos de carga 12 de 12 31 trabajadores de 35 ¿qué les faltaría esto? de educación primaria o sea igual podemos poner mira podemos poner una pequeñita escuela aquí no me parece mal una escuela en realidad ya la habíamos puesto bueno pues entonces no sé con alfabetos está casi lleno quizá es que no no hay demanda para esta gente no sé bueno vale así mismo vale oye ¿cómo va por aquí la gente faenando? mira aquí es la más chula bueno pues por aquí están todos faenando haciendo de las suyas con este pueblito pesquero y por cierto en la industria de la pesca yo creo que hemos puesto pues prácticamente todo ¿qué nos quedaría aquí? granja de algas marinas granja de algas piscifactoría ah mira granjas de algas son diferentes a estas por lo visto la piscifactoría esto es lo que hemos puesto y las granjas de de algas son estas bueno podríamos poner quizá una de estas una granja por ejemplo quitar una vamos a ver poner esta ahí está con sus algas nueva industria en la ciudad eh venga de aquí a aquí luz ahora voy a traer no luz ya le pasa de hecho luz se están pasando entre ellas con lo cual me sobraría este este y este y agua agua si que no no llega vale bueno pues ponemos ahí una industria de algas a pesar de que no tenemos claro es que otra cosa que yo debería hacer es no poner cosas por poner porque es que si no tenemos demanda ¿para qué cojones estoy poniendo? en fin bueno poquito a poco esto va creciendo aquí vemos estos barrios son entre feos y horribles no se que os parecen a vosotros yo creo que quería haber hecho algo guay y al final pues me ha salido me ha salido rana pero bueno no se no se que le vamos a ver es lo que es lo que hay esto y vamos a poner comercio tenemos una pequeña demanda de comercio bien pequeña vamos a poner un poquito a zonear un poquito más por aquí vamos a quitar esto y zoneamos más por aquí perfecto y por aquí esto ya lo podemos poner y ya está que vaya creciendo vale con el traffic manager lo que tenemos que evitar es esto entonces vamos a ver como nos lo montamos primero este vale este es recto este no hay tu tía este esto no puedo hacer esto esto recto y esto recto perfecto y aquí lo mismo esto no me puedes hacer esto tienes la rotonda ahí vete y da la vuelta jodio por cierto esta rotonda ya podemos quitar esto que está feo vaya nos salen estas historias pues vamos a tener que cambiar el tipo de rotonda a la americana que no lo tiene ya está y si ponemos eso de la americana pues vamos a poner que coño he hecho custom tags vamos a poner esto también ahí te he visto vale entonces estos parece que dan la vuelta bien así me gusta vale y entonces aquí lo que no podemos hacer lo que no podemos permitir también son aquel tipo de giros este se tiene que venir aquí y este aquí porque si no la liamos por aquí también vale y después por aquí vale este se entran y estos salen y lo mismo este por aquí y este por aquí si quiere dar la vuelta que se venga la rotonda y entonces ahora lo que podemos hacer es quitar este semáforo este semáforo este semáforo pero aquí creo que lo hemos puesto ahí lo hemos puesto y aquí tenemos no vale perfecto listo lo que podemos hacer por ejemplo es tratar el tema de las hay por ejemplo este sería cda al paso y aquí lo mismo cda al paso se queda aquí y los que tienen preferencias son los que vienen por aquí y con esto pues debería estar bastante fluidete aquí el tránsito de momento vale perfecto por aquí vienen camiones no me molaría un poco esto habrá que poner también la ley que no se metan vehículos pesados y otra cosa que podemos empezar a poner por aquí quizá es una comisaría y aquí ya podríamos poner una comisaría grande vale tanto una comisaría como una central de bomberos interesante vamos a ver la de los bomberos donde la podríamos poner un poco más apartada entiendo yo la central de comisaría sí que estaría bien ahí pero quizá los bomberos podríamos ponerlos aquí en este lado vamos a ver si cogemos hostia 52 minutos chavales se me va de las manos vamos a ver es que no sé ni las veces que digo vamos a ver vamos a ver este así y este así perfecto y vamos a poner la central de bomberos de la buena de la grande aquí vale a esta gente habrá que ponerle agua porque los bomberos si no va pues malamente y habrá que ponerle luz también no sé si llega exactamente ahí pasamos un poco rápido llega vale perfecto bueno pues hoy esta gente ya va servidita y poquito a poco va creciendo bueno aquí parece que ya se empiezan a dejar de quejar de que faltan clientes porque ya empieza a venir gente a la ciudad así que que bien yo creo que por este capítulo gente es suficiente este esto que es camión de transporte es a donde vas no me gustaría un paseo mayor vamos a ver algún coche que esté por aquí perdido de la mano de dios joder están o sea vienen todos por aquí a ver o es que no los estoy viendo yo tú a donde vas vale tú vas a hacer una buena ruta pues nos despedimos con con este señor a ver ahí de visto vale ahora sí muy bien gente pues aquí lo dejamos espero que os haya gustado este capítulo si es así like para saberlo sin un dislike cualquier comentario es bienvenido y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo como siempre muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima namasté chau chau